y están transmitiendo desde juandolio vaya a media hora de la capital de santo domingo enseñando los utensilios con lo que no se puede dejar de venir aquí tiene que traer su vinagrito su sal su aguacate y su pan ya abierto ya para preparar un aguacate belga un músico no sé si me oyen bien pero eso fue lo que eva le dio a dan no fue manzana no fue aguacate mira que van a tener un toto agarra usted le empieza a quitar la ropa al aguacate aguacate con tito roja de fondo y un coro enfocame el coro allá están encendido allá agarra y le quita le quita la ropa al aguacate agarra y le quita su ropa al aguacate le chupa un dedo echa para acá le chupa el otro el otro el otro para que no se dé perdido luego te agarra le tira su sal y le echa su vinagrito y le echa su vinagrito entonces cierra el evento cierra el escenario para que baje el telón el aguacate ahí William Lawson nunca puede faltar 600 pesos dominicanos de sabor 10 dólares no da resaca bueno fino y usted agarre y le da acércame aquí acércame aquí acércame y usted agarre y le da con gusto pan con aguacate con Buda usted es Juan Dolio playa dominicana no falte no deje de traer su aguacate su funda de pan y sus accesorios necesarios para que tenga un manjar aquí frente a la playa así que pura vida seguimos transmitiendo no le pare bola a nadie haga lo suyo y ya tumba ahí